Sí, muy buenos días, acá me encuentro por la parte de los trupillos, aquí al frente, pues donde esta buseta se conducía al rodadero, donde fue totalmente, se fue acá en las parelillas del batallón Córdoba, de acá a la ciudad de Santa Marta. Donde pues aquí daño las mallas, las parelillas, de acá.